Buenas noches familia Buenas noches familia, les voy a dar la oportunidad un momentico que se conecten, por favor que se vaya conectando por favor que vaya haciéndome el favor de compartirme Bien, buenas noches para todas las personas que me estén viendo Como ustedes saben mi nombre es Bárbara Farrá Guillén Soy la madre del menor Jonathan Torres Farrá El cual se encuentra preso hace 7 meses Ha sido tanto el atosigamiento que he recibido de la seguridad del estado que verdaderamente esto se ha vuelto un infierno Aquí muchos saben y muchos lo estamos viviendo Que todos los manifestantes fueron los primeros que fueron agredidos Buenas noches corazón Todos los manifestantes fueron los primeros que fueron agredidos Yo vivo en una de las zonas más terroríficas que tuvo toda la manifestación Yo soy de la misma calzada desde octubre Aquí todos los videos que ustedes han visto en las redes sociales Ninguno es ningún montaje Esos tiros fueron reales Eso nunca fue un montaje Eso sucedió en la misma calzada desde octubre Y desde el mismo día que detuvieron a mi hijo Yo nunca me he cansado de denunciar las atrocidades y las amenazas Todo lo que he tenido mi niño Mi hijo en instrucción de Acosta Mi hijo incluso no fue solamente psicológicamente Y hasta mi mamá físicamente fue agredido por un oficial de la policía Después que yo logré enterarme Después que yo logré verlo Yo lo denuncié como todo denunciado Todas las cosas que puedan pasar Tan atroz Sobre mi hijo El pasado jueves Mi hijo siempre ha tenido las visitas Desde que abrió Desde que supuestamente abrió Porque estábamos cerrados por el tema de la COVID Eso es para que vean qué clase de vacuna hacemos Desde que abrió Las visitas Porque cuando mi hijo lo pasaron para jóvenes del occidente Mi hijo no tenía visita Desde que abrieron las visitas Mi hijo siempre ha tenido las visitas los viernes Este viaje Le pasaron la visita para el jueves Pero miren lo más angustiado que tuvo En estos días lo que hemos vivido Porque no he sido solamente yo He sido yo Ha sido otra madre que se llama María Celia María Celia Aguilar Hemos sido varias No voy a mencionarle el nombre de Una personita que yo quiero mucho Pero que también sigue sitiada Estamos logrando a ver de qué forma Logramos que no la sigan atosigando Porque de verdad que la tienen muy estresada Hemos sido varias madres que producto A que hemos logrado Que nos escuchen en otros lugares Ya que nuestro país no nos quiere escuchar Ya que a nuestro país nosotros no le importamos Le importamos bien poco Hemos logrado que nos tengan un atosigamiento Que es enorme El mismo jueves Mi hijo le cambiaron la visita de viernes para el jueves Pero a mí no me avisaron A mí nada Mi hijo no No le dieron oportunidad de llamar Y el mismo jueves Yo fui citada por la seguridad del estado Supuestamente la situación era para la una de la tarde Desde la una de la tarde me tuve que presentar En mi municipio En la estación de policía de mi municipio No me podían atender hasta que no apareciera El de la seguridad del estado El de la seguridad del estado Vino a aparecer casi a las ocho de la noche Todo ese tiempo estuve que estar en la estación de policía Simplemente porque a ellos le daba la gana Y hasta las ocho de la noche no apareció él Cuando ella le apareció Ya yo simplemente no quería ni conversar Ni con él ni con nadie Estaba muy estresada Estaba muy alterada Me tenían desde la una de la tarde ahí No podía ni tomar tan siquiera agua Nada Estaba bastante estresada Ya yo no tenía ni deseos Ni de hablar ni con él ni con nadie Eso fue el jueves Resulta ser que el viernes a mí Mi hijo me llama Mi hijo me llama Muy angustiado Ya que Yo no había ido a la visita Pero mírense Pero miren esta historia Para que ustedes vean lo maquiavélico Que puede ser la seguridad del estado Y el juego tan sucio Tan retorcido Desde que juegan No solamente mi hijo estaba angustiado Ya que yo le había faltado la visita Mi hijo también estaba angustiado Puesto de que allá adentro le habían dicho Que yo estaba presa Es un terror lo que están jugando con nosotros Con la familia Que decidimos denunciar las cosas Yo al escuchar eso Traté por todos los medios De ver de qué forma me comunicaba Con el de la prisión Jóvenes del occidente Y pedirles de que yo necesitaba ir a la visita Yo necesitaba ver a mi hijo Él cogió y me dijo De que no podía ser para el viernes Que tenía que ser para el sábado El sábado logro ver a mi hijo Fue una visita bastante dura Bastante fuerte Ya que mi hijo tan siquiera No me quería ni mirar Mi hijo estaba bastante alterado Cuando yo logro calmarlo Incluso él Él sinceramente me lo dijo Algo te tuvo que haber pasado Para que tú faltaras a mi visita A lo cual yo le respondí A mí no me sucedió absolutamente nada Yo falté a tu visita Simplemente porque a ti te la cambiaron Se suponía que tu visita Era el viernes No era el jueves A mí no me pasó absolutamente nada Y me mantuve ahí Hasta el sábado Mi hijo no se enteró De la petición fiscal Mi hijo pensaba Yo por teléfono le había dicho De que a él le estaban pidiendo Cinco años El sábado fue que se enteró De que no son cinco Lo que le están pidiendo Son ocho Para muchas personas Que no Que no sepan bien Mi hijo No salió a manifestarse Mi hijo Tuvo que salir A salvarle la vida A su padre Que eso Es diferente A lo cual yo le respondo Que después de todo Es un muchacho Pero que entiendo La posición que está tomando Ahora les voy a explicar Por qué les digo esto De contra que le están pidiendo Ocho años de privación De libertad Yo le dije De que su abogado me dijo Que tenía que Tenía que arrepentirse En pleno juicio Que si él se arrepentía En pleno juicio Él probablemente Pudiera salir para la calle A lo cual mi hijo Respondió estas palabras Yo no tengo nada Que arrepentirme Si yo me arrepintiera Estuviera muerto Tal vez mi padre Fue bastante difícil Eh El escuchar eso Porque De verdad que sí Eh De primera y pata No tenía ni que Habérselo pedido De segunda Cada vez me sorprende más Tiene 17 años de edad Aparte que tiene 17 años de edad No ha podido Ni amanecer todavía un día Con su hijo Acaba de ser recientemente papá Y Lo que más me Me ocurre Es que cada vez que lo veo Me da una lección más de Una lección más de vida Una lección más de De todo verdaderamente Yo pensé de que Cuando yo le dijera De que Si él se arrepentía Él simplemente se podía Salir Y podía salir de su escuela A la casa Que le podían Pedir sin internamiento Yo pensé de que Él como simplemente Es un muchacho Él me iba a decir Que sí que está bien Que hay que arrepentirse Él se me arrepiente Y punto Sin embargo Esa lección que me dio Me dejó No pensé de que Me iba a decir eso Al punto que lo miré Le dije Disculpa Por haberte Por haberte pedido Por haberte pedido Tal cosa Es verdad Tienes toda la razón Del mundo Tú no tienes nada Que arrepentirte Hoy lunes He sido yo La que he amanecido Sitiado Hoy lunes Simplemente No me han dejado Salir de mi casa Porque a ellos No le da la Esta situación De verdad Que es bastante difícil Ellos cuando quieren Te ponen a la seguridad Del estado Fuera de tu casa Te tratan como un perro Te humillan Suben Bueno En mí Porque yo vivo En planta alta Y simplemente No te dan una respuesta No te dicen El motivo Por el cual Tú no puedes Salir de tu casa Ellos simplemente Te tratan como si Fueras la verdadera La verdadera basura De este De este pueblo A lo cual Yo le quiero responder A A la seguridad Del estado No la voy a decir No voy a decir Simplemente El Dennis Puesto de que Al final no es él El único que trabaja Para la seguridad Del estado Yo nada más Le voy a preguntar Completa la seguridad Del estado Una sola pregunta Que a veces Me salta A la cabeza Donde se van a meter Cuando esto se caiga Yo soy parte Del pueblo Y el pueblo No los quiere Donde se van a meter Hay muchas madres Que están pasando Por un proceso Bastante doloroso Ustedes no tienen Madre De verdad ¿Cómo ustedes Pueden condenar Un niño Que tiene 18 años A 18 años De privación De libertad ¿Cómo puedes Condenar Un niño Que le pide 5 años Sin internamiento A 13 años De privación De libertad Aparte Que no tienes Madre Porque a nosotras Como madre Nos tienes Verdaderamente Al borde De la locura Tampoco tienes Hijo No uno Ninguno Tiene hijo ¿Cómo pueden ser Tan perros Que nada más Que piensan En lo que quiere Este gobierno ¿Cómo puedes Pararte A decirle A una madre Que no puede Salir de su casa Cuando su hijo Se lo tiene Preso Por algo Que no cometió ¿Cómo le puedes Pedir A una madre Que simplemente Está usando Las redes sociales Que se calle Yo verdaderamente No entiendo Este gobierno Ni quien Los puso ahí Verdaderamente No sé Hasta donde Pueden llegar Ni hasta donde Piensa que van a llegar Esto de verdad Es bastante doloroso El pasado viernes Hubo una de las madres Yudinela La mamá De Rowland Castillo Que intentó Hasta suicidarse Esperó A ver La visita A su hijo El jueves Decirle La cara Que le habían Condenado 18 años De privación De libertad Para viernes Tratar de quitarse Su vida Y nada más Que pienso Que cuántas madres Van a tener Que llorar Con lágrimas De sangre La locura De este gobierno ¿Cómo tú puedes Condenar a niños A la misma edad Que tienen? Esto es una locura Esto es Esto es lo más bajo Que ha visto esto Es que ha visto Este pueblo Como gobierno Como dictadura Como todos Yo verdaderamente No sé hasta dónde Nos van a apretar La soga Verdaderamente Es bastante difícil Libertad Para todos Los presos Políticos Libertad Para mi pueblo Siento el dolor De cada madre Que ha tenido Que aguantar Las condenas De su hijo Siento que Tendremos que pasar Por tanto dolor Simplemente Porque nuestros hijos Quieren un cambio José Martín Dijo Que los niños Eran Pero José Martín No vivió En la En una dictadura Como la de nosotros Patria y vida Y libertad Para nuestros niños Patria y vida Y libertad Para todos Los del once J Mi corazón Está con las madres Mi corazón Está con las madres Compartas Compartas lo único Que le pido Muchas gracias Y Más 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 Más